J Balvin admite si volverá a ser papá. J Balvin se encuentra en México a día de hoy, siendo que en esta semana fue el invitado especial al programa hoy. Esto tras que se difundiera tanto rumor sobre una posible segunda paternidad del famoso cantante. Y, tras su presentación en el festival de Coachella este fin de semana, la cosa se intensificó. En entrevista con los conductores del matutino, el reggaetonero de 38 años respondió a las preguntas sobre su vida familiar, destacando. Yo no sabía del rumor, me sorprendió. Necesito primero atender todo eso de mi hijo. El cantante de éxitos musicales como Mi Gente y Safari negaría toda especulación, mencionando que por ahora no tiene planes de ser papá otra vez. Asimismo resaltó que está feliz al lado de su hijo Río y su pareja, la actriz, modelo y presentadora de televisión, Valentina Ferrer. Pero, ¿le gustaría tener otro hijo en un corto lejano futuro? Siendo que esta pregunta fue destacada en el programa, a lo que J Balvin dijo que no lo descarta. Quiero una niña, eso sí quiero, mencionaría para la presencia de todos. Ante su respuesta, Andrea Lagarreta no dudó en comentar que, depende de la alimentación de una mujer, es la predisposición que tiene el niño, prometiendo darle más tips para que se cumpla su sueño. Hay que mencionar que en Coachella, Valentina Ferrer mostró una figura espelta y estuvo apoyando a J Balvin en todo el show, también aprovechando para aclarar el origen de su reciente video, sobre la presunta presencia de un ovni sobrevolando el cielo. Yo he grabado varios, ese era el concepto de Coachella, porque es el mismo, es la misma figura, perdón para los que, perdón para los que cayeron, explicó con una sonrisa. No obstante, los videos donde aparece embarazada, sino tal vez el más viral, el compartido por Chamonix, ha generado más de una duda, ya que aquella pancita, no es exactamente por alguna otra razón, si no es embarazo, sobre todo por la forma que tiene, mencionando muchos que, se trata de una niña a la que viene en camino. Pero dime, ¿tú qué opinas?